Largaron el especial Domingo Mardini. Sale rápidamente a hacer Anguaria los transmisiones por la entrevista al 2, Riberada y Roma. Mantiene ventaja sobre la competición número 5, Nozaca y el 6, Almendrina, ahí que resueltamente busca la puntera por la entrevista que el 4, Ramira, más atrás que el 7, Luz de revancha, cierra la marcha en la competición número 3. Han abandonado la recta de enfrente, va a haber lucha por la Anguaria. Lo hace como puntera, la competición número 5, Nozaca, mantiene ventaja sobre el 6, Almendrina, Nain, tuvo un tropiezo en la competición número 2, Riberada y Roma, abierta, viene corriendo la competición número 4, Ramira, más atrás que el 7, Luz de revancha, sigue cerrando la marcha la competición número 3, gana una rita. Pasaron los 600 metros, reañida lucha por la Anguaria, lo están haciendo luchando por la entrevista al 5, Nozaca, mantiene ventaja sobre el 6, Almendrina, ahí resueltamente va a ir a buscar la puntera, de nuevo el competidor número 2, Riberada y Roma, más atrás que el 4, Ramira, hiciendo su ingreso a la recta final. Último es 350 metros para el disco y sigue la lucha por la Anguaria, lo están haciendo luchando, cabeza a cabeza, la competición número 5, Nozaca, abierta, va a ir en busca de la puntera, la competición número 2, Riberada y Roma, último es 150 metros para el disco, se afianza la Anguaria, la competición número 5, Nozaca, mantiene ventaja sobre el 3, gana una rita, queda a terreno del fondo, abierta, lo hace el 2, Riberada y Roma, último 50 metros para el disco, sigue la lucha de la Anguaria, lo están haciendo luchando, cabeza a cabeza, por afuera el 3, gana una rita por dentro del 5.